Familias del departamento de Rivas disfrutaron de una edición más de las Noches Culturales en Familia y Comunidad, ambientes recreativos que viene creando el gobierno sandinista para que las familias salgan de la rutina y también para que los jóvenes tengan una manera de recrearse sanamente. Muy bonito, gracias al gobierno que patrocina la cultura, muy bonito. ¿Importante este tipo de presentación de tu ciudad? Así es, para los jóvenes que se integren a grupos culturales, para promover la cultura en nuestro país gracias al gobierno de Reconciliación Unida. Me parecen muy buenas porque así nos venimos a divertir todos, no estar en la casa tristes por este problema que tenemos con el país. Pensamos que esto va a componer con gracia de Dios. Sí, aquí vengo a recrearme porque no hay otra forma. Esto es muy bonito porque es cultura. El Instituto Nicaragüense de Turismo cada mes viene realizando este evento cultural, promoviendo el talento tanto local como nacional, con diferentes grupos de danzas, al igual que las protagonistas de ferias donde tienen la oportunidad de despertar sus productos. Enmarcada a nuestro julio victorioso, estamos realizando un mes más nuestras Noches Culturales en Familia y Comunidad, espacios de recreación y esparcimiento a nuestra familia, promovida siempre por nuestro buen gobierno, que dirige el comandante Daniel y la compañera Rosario. Hoy estamos, nuestra familia rivense nos está acompañando, donde han disfrutado de las presentaciones culturales del Palet Policlórico Rivense, el profesor Alfredo Pastaño, y por supuesto también nos visita el Palet Sinotepel, del departamento de Sinotepel. Este igual nos acompaña, nuestras protagonistas de ferias también con esta variedad de productos nicaragüenses. También realizamos el concurso de achilidiados, donde los rivense participaron, y aquí estamos el pueblo rivense, la familia, disfrutando de esta actividad recreativa, de esta actividad cultural y disfrutando de nuestro control nicaragüense. Con cámara de Walter Sainz, Sicto Carmona, Multinoticias.